9 de octubre de 1962. El científico estadounidense Nick Hollenjak no solo le dio una solución al bombillo incandescente que ha quemado los dedos de millones de personas en el transcurso de la historia. También fue pionero en un dispositivo que revolucionó la tecnología de iluminación y con el tiempo hizo que las lámparas incandescentes se volvieran obsoletas. Un LED, siglas en inglés de diodo emisor de luz, es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él sin intermediación de un gas, como sucede en los bombillos tradicionales. Los LED que desarrolló Hollenjak emitían una luz roja de baja intensidad. Hoy en día, sin embargo, hay dispositivos que con una misma tecnología emiten luz de alto brillo y de cualquier color. En un principio los bombillos LED invadieron la industria de la decoración navideña, pero con el desarrollo del LED de varios colores ahora son la fuente de iluminación de televisores, estadios y casinos. Se trata de un desarrollo revolucionario, porque ha permitido generar luz a menor costo y por más tiempo que con la tradicional iluminación de radiación infrarroja. Los bombillos ya no tardarán minutos en prenderse, no se calentarán y rara vez se funden.